Garfio ha cogido el tesoro y ha desaparecido en la selva aterradora. ¡Ve rápidamente tras él! Frota la pantalla para buscar el tesoro robado. ¡Pero cuidado! Algo podría estar al acecho. Continúa. Busca los elementos que brillan. Continúa. Busca los elementos que brillan. ¡Muy bien! ¡Has elegido un disfraz estupendo! Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas. ¡Vuelve a jugar! Frota la pantalla para buscar el tesoro robado. ¡Pero cuidado! Algo podría estar al acecho. Continúa. Busca los elementos que brillan. Continúa. Busca los elementos que brillan. Busca los elementos que brillan. ¡Muy bien! ¡Has elegido un disfraz estupendo! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Vuelve a jugar! Frota la pantalla para buscar el tesoro robado. ¡Has elegido un disfraz estupendo! ¡Pero cuidado! ¡Algo podría estar al acecho! Continúa. Busca los elementos que brillan. Continúa. Busca los elementos que brillan. Busca los elementos que brillan. ¡Muy bien! ¡Has elegido un disfraz estupendo! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Has ganado una nueva pegatina! ¡Has ganado una nueva pegatina para tu libro de pegatinas! ¡Gracias!